Abrimos este bloque de información hablando sobre el estado clínico de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Después de permanecer 12 días en un centro asistencial privado de la zona 12, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti deberá volver a la prisión, según lo ordenado por el juez Miguel Ángel Gálvez. El dictamen realizado por expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses determina que Valdetti no requiere estar hospitalizada y se encuentra en condiciones de salud para llevar su tratamiento médico ambulatorio. El sistema penitenciario indicó que la ex vicepresidenta ya se encuentra en la cárcel Santa Teresa, donde guarda prisión preventiva.